El 19 de octubre tuvo lugar la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del reconocimiento canónico de los siervos de Jesús como instituto religioso. Estos hermanos comenzaron siendo una sociedad de vida apostólica en el año 2003, y aunque hicieron ya sus votos de pobreza, castidad y obediencia por entonces, la Iglesia les ha invitado a dar el paso definitivo para convertirse en una congregación religiosa. Durante la Eucaristía, que tuvo lugar en la Iglesia Conventual de San Antón, los siervos de Jesús tuvieron ocasión de renovar sus votos como religiosos. Un gesto de renovación de gran importancia para los siervos, que viven esta nueva etapa como una renovación personal de su amor y entrega al Señor. Sí, para nosotros es muy importante como institución. Desde el principio hemos querido ser religiosos, pero bueno, teníamos que hacer un camino y madurar, sí, corregir, ser corregidos por Dios mismo, por la Madre Iglesia, encontrar el camino del auténtico seguimiento de Cristo. Así que la primera figura canónica a la que nos acogimos fue la de Sociedad de Vida Apostólica, que es una figura más amplia, en donde ya profesábamos los votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero finalmente la Iglesia nos invitó a ser religiosos, es la verdad, fueron algunos obispos los que nos dijeron que nuestro perfil era más de religiosos que de Sociedad de Vida Apostólica y que buscáramos que así fuera concedido por la Santa Sede. Así, un camino largo de hacer nuevas constituciones, de solicitar esta erección canónica, como se llama, y finalmente ha sido concedida. ¿Qué significa? Personalmente, para cada uno de nosotros significa que hay que volver a empezar, que hay que renovarse, porque en el seguimiento de Cristo siempre estamos empezando. Siempre estamos escuchando la voz del Señor que nos invita a seguirle, a dejar todo y seguirle. Así que este evento, digamos, jurídico, tiene una resonancia personal para cada uno de nosotros, en este sentido que te digo, de la gracia de volver a empezar. Apoyados en los ejercicios espirituales de San Ignacio y en la teología de Fon Baltasar y Adrián von Speir, los siervos de Jesús comienzan ahora un nuevo camino de seguimiento a Cristo en la diócesis de Granada.